Hola, hola, ¿cómo están? Buenas noches, bienvenidos a Nada Personal, Todas las Voces, Todas las Noches. Hoy, en el día en que la Corte Suprema se puso los pantalones largos y condenó a Vudú, en vivo estamos conversando enseguida en un mano a mano con el diputado Luis Petri, que ya está con nosotros. Vamos a preguntarle si existe el lawfare, si la Corte lo hizo, cómo afecta este fallo judicial al kirchnerismo, si la Corte se volvió opositora, si la Corte podría fallar a favor de la ciudad de Buenos Aires y devolverle los millones que el Estado Nacional le sacó. Eso y mucho más con Luis Petri, diputado nacional, enseguida. Hola, ahora sí cortame la música porque esto, esta es la nota que quiero hacer hace un montón de tiempo. Hoy vamos a conversar con Pablo Muse, el papá de Solange. Creo yo una de las historias más conmovedoras y dolorosas de la pandemia barra cuarentena. Me lo pregunté todo este tiempo si había algo más injusto y doloroso que negarle a un padre la posibilidad de despedirse de su hija. Y quiero decir esto mirando a cámara. Esta es una de las tantas hijaputeses, hijaputeses que no nos vamos a olvidar nunca. El caso de Solange, el hashtag no nos olvidamos, no nos olvidemos de Solange. En una cuarentena que perdimos derechos, perdimos libertades, pero no todos, como dice el padre de Solange, porque hay dos argentinas. Les quiero leer un poquito de esta carta que escribió Pablo, que dice, yo creo que el Diego hizo su última magia al demostrar que hay dos argentinas. La argentina para los que tienen apellido y la argentina para nosotros, la gente común, que lamentablemente no pudimos llegar a despedir a nuestros familiares. El uso político es increíble. Estoy de acuerdo en todo y más de lo que dijo Pablo Muse, el padre de Solange. Mientras tanto, y enseguida voy a conversar con él, quiero ver estas otras imágenes, por favor. Esto es en Misiones. Vemos a los chicos posando con la primera dama, todos muy prolijos con su barbijo impecable. Pero sácame el graf, Martín, por favor. Descalzos, en patas, con las patas sucias. No se puede tapar el sol con la mano. Tenemos la otra foto también, porque también los hacen aplaudir que llega una canilla, una manguera con agua. Si esto no es usar a los pobres, usar a los pobres, ¿qué es? Me pregunto por qué todos los gobiernos, todos, en oeste, todos, siempre hacen lo mismo con los pobres, los usan. Dejen de usar a los pobres, de llevar canillas a las provincias. No sean figuretis. Da vergüenza ajena. Hay dos argentinas. Vamos a conversar con Pablo, el papá de Solange, enseguida, pero antes vamos a recordar esta historia que hizo llorar y que va a volver a hacer llorar a toda la Argentina. Porque ya de antemano a Pablo, antes de saludarlo yo, en nombre de los argentinos, lo abrazo fuerte. Recordemos la historia de Solange. Necesito que verlo, 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 a ver si alguien lo entiende. Necesito ver a mi papá. Es lo que más pido en este mundo. Nada más que eso. Lo necesito. Y que se busque la solución. Porque nadie dice nada tampoco. Tiene muchísimo miedo de seguir el tratamiento. Quiere que esté yo para hacer el tratamiento. Quiere que esté para apoyarla, para todo. Y no, no se puede. En algunos lugares pueda pasar. Y en otros no. Y solamente para poder ver a mi papá. Nada más que eso pido. Verlo. Le sacaron el derecho a ella y a mí de poder verlo. Estoy haciendo todo. Para poder volver a viajar a estar con mi hija. Ayudar a los tratamientos. Y espero verlo prontito. Lo hago. Y lo traigo con todo mi alma. Sí, hoy tengo todos los permisos. Te digo. Te digo todo el resultado del hisopado. Y tanto me rompieron las pelotas. La mierda esa del COE. Vio negativo. Me lo dice el duble. Vio negativo. Y esos hijos de mi puta no me dejaron pasar a ver a mi hija. ¿Y si esto no va a quedar así? ¿Dónde estás? No me corro, no me corro, no me corro. Es mil putas de ellos que no te dejan gastar nada. Es indignante. Pero esto tiene nombre y apellido. Y ninguno de nosotros nos vamos a olvidar. Recordemos, antes de hablar con Pablo, lo que le preguntaban al presidente de la nación, que fue el único argentino que no se acordó y que no sabía quién era Solange. Presidente, el otro caso es el del padre de Solange Mousse. Pablo. Sí, Pablo. Que yo creo que todos sufrimos por él. Uno que nunca pase a nadie. Que muere un hijo con un novio, la hija de cáncer. No pudo llegar. Y él, muy dolido, escribió una carta dura para usted, para el gobierno de Córdoba. Porque dijo que la hija había dicho hasta el último suspiro, tengo mis derechos. Porque no había podido llegar. Entonces, en la carta él dice que estas palabras le lleguen al corazón, si es que lo tiene, y que no cree en las cosas que usted dice. ¿Qué le responde a un hombre tan dolido, que está tan enojado? Quiero hablarle con toda honestidad. No he visto esa carta. No la conozco. Y la verdad es que conozco muy por encima lo que pasó. Pero, ¿qué le puedo decir yo? ¿Es el padre, es un padre que perdió una hija? ¿Qué le puedo decir? Yo lo puedo estar a su lado. No pudo decir otra cosa. Y el dolor de él es porque con ese drama no le permitieron... No le permitieron regresar a Córdoba para el último año. Y las autoridades cordobesas. No, la verdad es que no tengo idea, francamente. Le digo la nota, digo, para... Pero le vale la pena leerlo para... Lo voy a leer, por supuesto. A un padre que está destrozado. Pero ahí pisó la misericordia para con él. No pudo hacer otra cosa. La verdad es que no conozco el tema. Que usted había manifestado que no le quitaba la libertad a nadie. Y él dice, quiero corregirlo, presidente. Usted y el gobierno de Córdoba le quitaron la libertad y sus derechos a mi hija Solange. ¿Cuál era la libertad que le subió? Podría despedirse de su hija de Neuquén a Córdoba. Lo pararon muchas veces. Se me trataron como un terrorista. No, no. Lo llevaron con los patrulleros. La verdad es que, insisto, yo no le voy a contestar a un padre que ha vivido semejante desgracia. Solo voy a estar a su lado. Y si pudo hacer algo por calmar su pena, lo haría encantado. Buenas noches, Pablo. Gracias por esperarnos. Queríamos hacer esta introducción para ir refrescando un poco la memoria de nuestra Argentina. Como decís vos, que son dos argentinas y que a veces tan rápidamente se olvida de todo. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Liliana? Buenas noches. La verdad que vivir todo esto es muy doloroso. Doloroso para la familia, para los miles argentinos que han pasado lo mismo, Vivi. La verdad que me partiste con la introducción. Quiero decirte que a nosotros también nos partiste vos. Nos partiste en su momento, nos partís ahora. Es imposible no conectar con tu alma. Podés ser nuestro papá, nuestro tío, nuestro amigo. Y lo que te ha pasado es una reverenda hijaputés. No poder despedirse del ser más sagrado en la vida de uno que es un hijo. Y la introducción tenía que ver con eso, Pablo. Con todas las libertades cercenadas, con las maldades que se han hecho, con la inoperancia que se ha tenido. Y todo lo que has hecho vos para poder ver a tu hija que estaba enferma de cáncer. Cuando recordás, cuando veías recién el comienzo, ¿qué te iba pasando por la cabeza, por el alma, por el corazón? ¿Hallá tanto tiempo de no tener a tu hija? No, siempre la pregunta es el por qué. ¿Por qué no tomaron otras medidas? ¿Por qué no fueron un poquito más coherentes en el sentido común? En el sentido de que si supuestamente hubiese tenido COVID, hubiesen hecho el hisopado en Córdoba y hacer 300 kilómetros para Altagracia, ver a mi hija. Así hubiese tenido COVID. El derecho básico, universal de una persona no me lo hubiesen quitado ni a ella ni a mí. Pero lamentablemente con esto político no se pudo. Ese domingo era feriado, así que no, no había nadie, no había ninguna autoridad. Estaban todos de joda, comiendo asado. Así que nadie, ninguna autoridad, no pudimos hablar con ninguna autoridad. Y ahí el hecho de habernos hecho regresar a Neuquén. Y en una semana que, desde ese domingo fatídico hasta el viernes que falleció Solange, nadie la escuchó a mi hija. Ella es una, un ser especial, tímida. Le han ofrecido hacer conferencias por el tema de su lucha con el cáncer y no ha querido. Y el día que escribió la carta y que salió en los medios, fue por la bronca e indignación que tenía de que no nos permitieran estar juntos. Y en ese interín nadie lo escuchó, ni el presidente, ni el gobernador Schiaretti, ni el gobernador Gutiérrez de la provincia de Neuquén. Nadie se comunicó en el lapso de seis días que tuvieron para hacer algo. Y el hecho de poder viajar para ver a mi hija en el cajón, fue por un recurso de amparo que iniciamos nosotros. que lamentablemente también llegó después que falleció ella, Viviana. Ahora estás hablando del gobernador de Córdoba y del gobernador de Neuquén. Bueno, explícame los políticos para qué quieren hacer política y ser gobernadores si no tienen el mínimo de sensibilidad con el ciudadano de a pie. ¿En qué carajo están pensando estos tipos? ¿Un padre queriendo ver a su hija enferma de cáncer? ¿Un cáncer terminal? ¿Sabías que eso iba a terminar? ¿Cómo puede ser? ¿Alguien te llamó? ¿Alguien te dio una explicación? Aunque tardía. ¿Pero alguien te llamó después, Pablo? No, Vivi. No, no. Hasta el día de hoy no me llamó ningún funcionario de ninguna provincia pidiendo disculpas porque... Acordate que yo viajaba con una persona con discapacidad diferente. ¿Tu cuñada? Mi cuñada, Paola Oviedo. Y los 900 kilómetros que hicimos de regreso a Neuquén acompañados por la policía de La Pampa, Río Negro y Neuquén. Cuatro provincias involucradas y de las cuatro provincias ninguno llamó para pedir disculpas ni perdón ni nada. Ni el gobernador Chialetti, que es el principal responsable de lo que pasó en la provincia de Córdoba, ni el resto de los gobernadores y menos el presidente, que no conocía el caso Solange. Que el presidente no... Mirá, la verdad que tanto Bonelli como su compañero no son dos personajes que yo vea con asiduidad, pero no paraban de tirarle centros al presidente para que dijera algo, algo. Lo estaban ayudando para que dijera algo de sentido común y con sensibilidad y nada. ¿Y después de eso tampoco te llamó el presidente Alberto Fernández, Pablo? No, nunca. No, no. No te digo ningún funcionario de nadie, ni derechos humanos, ni el INADI, ni gobernadores, nadie. Es decir, como ha pasado con miles de argentinos que pasaron por lo mismo, que nunca perdon disculpas, en el caso nuestro tampoco vive. Ahora, vos hablabas de las dos argentinas tras la muerte de Diego Maradona. ¿Cómo te sentiste el día del velorio de Diego Maradona? El presidente con megáfono, un millón de personas en la calle, esos cuidados que nos habían dicho que teníamos que tener estaban todos tirados a la basura. ¿Te sentiste un pelotudo, Pablo? Con todo el respeto te lo digo. ¿Te sentiste un pelotudo? Dijiste, ¿por qué no rompí todas las reglas? ¿Por qué no hice lo que se me dio la gana? ¿Por qué no me cagué en todos estos que no tienen sentimientos? Porque realmente son las dos argentinas. Es la hipocresía de este país y de los políticos. Sí, es la hipocresía de los políticos. Es decir, las dos argentinas existieron siempre. Hoy se notó más por el tema de la pandemia y realmente nos sentimos unos pelotudos. Porque 37.000 personas que fallecieron de COVID, los familiares no lo pudieron despedir. Los abuelos encerrados por el miedo al COVID murieron de tristeza, tampoco sin poder ver a sus familiares. Y después la cantidad de gente que falleció por enfermedades que no son COVID, que no se sabe la cantidad y que tampoco pudieron despedirse de su familia. Pero para ellos sí viví, para la despedida de Maradona, un gran ídolo, se merecía mucho más que la payasada que hicieron. El presidente con Evo Morales, en Jucuy, en un lugar cerrado con 40 personas, abrazado al mejor gobernador de la Argentina, Gilín Fran, también, si no había COVID. Y para ellos el COVID nunca existió. Siempre existió para la población, mantenernos encerrados, sometidos. Y realmente creo que fuimos más de un boludo. Un país de pelotudos fuimos. Un país de pelotudos. Yo te quiero agradecer por tu valentía, porque no debe haber nada más antinatural en la vida que enterrar un hijo. Agradezco tus palabras. Te pido perdón yo, en nombre de todos los argentinos, por estos políticos de cuarta que acabás de nombrar, del primero que nombraste al último, porque también tienen hijos y también tienen familias. Y la Argentina de la que hablan, igualitaria, con derechos humanos, con dignidad, no es la que mostraron en esta cuarentena. Ninguno estuvo a la altura de estos que vos nombraste. Pablo, te pido perdón en nombre de ellos. Y contás con todos nosotros, con el resto de los argentinos, que también nos sentimos flor de pelotudos con todo lo que vivimos a diario. Porque cuando para llenarse la boca hablando de los derechos humanos, salen todos en la tele. Pero cuando hay que poner el cuerpo y las bolas, no lo hace nadie. En nombre de todos los argentinos, gracias y perdón, Pablo. No, gracias a vos, Vivi. Gracias al apoyo de la gente que tenemos todos, menos de los políticos, porque ellos no están, no existen. Pero el apoyo que tenemos de todos los familiares que perdimos un ser querido está. De los políticos no podemos pedir nada. Lamentablemente no tienen corazón, no tienen nada, no les interesamos. Y ojalá algún día la Argentina despierte y que realmente el que se vayan todos del 2001 vuelva a despertar y cambiar la política. No puede ser que haya gente que de 30 años están sentados en una banca y que sigan viviendo el Estado. Te mando un beso enorme y gracias por haberme comunicado, Vivi. A vos, Pablo. Te mando un abrazo enorme. Gracias por tu interés, un abrazo a tu cuñada, a la familia. Y para despedirte, para despedirte quiero que me digas algo de tu hija. Lo que quieras, lo que se te venga a la cabeza. No, mi hija fue una luchadora, 10 años peleando con el cáncer, un ser excepcional, una dulce. Y como dijo ella, hasta el último suspiro tengo mis derechos y lamentablemente se lo han quitado. Pero Dios quiera que la justicia esté con la gente común, con el poder y que lleguemos a... Disculpame, Vivi, no tengo palabras. Está perfecto. No digas nada más. Está todo clarísimo. Te abrazo fuerte, Pablo. Muchas gracias por este móvil. Gracias, Vivi. Besos a todos. Gracias, Pablo. Bendiciones, que Dios te bendiga. Pablo Muse, el papá de Solange. No nos olvidemos de Solange y de todas las Solange. Porque lo que hemos vivido en esta cuarentena ha sido una hija putés. Y van a pagar muy caro, porque la gente tiene memoria. La gente se va a acordar. El pueblo se va a acordar de lo que les hicieron, de lo que nos hicieron. Argentina va a despertar, yo estoy segura. Gracias, Pablo. Gracias. Y un beso a Solange. Recemos para que descanse en paz. Nos vamos a ir a la mesa, después vamos a conversar con Luis Petri. Me voy a la mesa. El presidente habló hoy, en la Unión Industrial. Parece que para el presidente no hay pobres. Vemos el tape y lo debatimos en la mesa. En medio de semejante crisis, logramos dos cosas. Que no haya argentinos con hambre. Y que no haya un argentino que no haya tenido la atención sanitaria que requirió. Bueno, las dos cosas las logramos. Bueno, acá estamos. Por supuesto que no es fácil pasar de un tema al otro, pero esto es lo que somos. El corazón. Yo cuando llegué a mi casa y se los recomiendo a ustedes a ver que pueden, prendan una vela. Una velita para Solange. Y para todas, y para todas, y para todos los que la pasaron tan mal. No hay nada peor que enterrar a un hijo. Y este hombre con la interesa. No sé cómo pudo contenerse, cómo pudo seguir viviendo, cómo está de pie, cómo puede hablar. Yo no sé de qué hubiera sido capaz si me tocaba estar en sus zapatos. ¿Jacobé? El hombre empieza la última frase diciendo, mi hija fue, Vivi. Y hace una pausa. Si yo algún día tengo que construir una frase así, no sé si salgo. Yo no sé si salgo. La política no ve esto. En su torpeza infinita no ve. Hubieran metido a este hombre en un auto oficial, lo hubieran metido en una ambulancia y pasaba cualquier barrera. Era un auto oficial, Vivi. El que usan para llevar a los chicos al colegio. Por fuera de lo que permite el Estado. Y está el caso Abigail también, ¿no? También. Que tiene similitudes. Leí una nota hace poco de Lucía Isikoff, muy interesante en el Canciller. Ella explicaba esos peros que a veces aparecen, ¿no? Frente a estos casos. Acá no hay pero que valga. No hay peros. No hay peros. Esto no debería haber ocurrido nunca. Después hay consideraciones para hacer sobre un montón de otras cuestiones vinculadas a la gestión de la pandemia y demás. Pero acá no hay peros. Esto no debería haber ocurrido. No, es inconcebible. Bueno, yo les quiero decir algo porque yo seguramente voy a hacer el programa, voy a hablar con Petri que ya está y hablaremos también de esto. Como mujer y como madre, ese papá con esa cara de padrazo, su hija pidiendo por él. ¿Cómo ni Schiaretti, ni el presidente, ni el gobernador de Neuquén tuvieron la mínima deferencia, por lo menos de llamarlo después? Pero ustedes se dan cuenta en que se ha convertido este país en una mierda. Pero no lo vamos a permitir. Acá estamos para poner el cuerpo, el alma y todo lo que tengamos. Porque no vamos a normalizar estas cosas. Yo le mando un abrazo enorme a Pablo. Pero ¿saben qué? El presidente habla de que no hay hambre, que no hay pobreza. Y se suben a moto. Miren esta vergüenza. Esto pasaba hoy. Ponelo, por favor. Ahí está. Ahí lo tenemos al presidente. Así estamos todos. Pero no solo Alberto Fernández. Hoy yo buscaba y lo pasé a los chicos de producción. Todos los presidentes que se suben a la moto. Ahí está. Mirá. Ahí lo tenés. Lo hizo el Carlos. Lo hizo Cristina. Lo hizo Amado. Y lo hizo Alberto. Hoy lo hizo. A ver. Si yo voy a una fábrica de motos. Si van a una fábrica de preservativos, ¿se lo ponen, chicos? Realmente, les digo. ¿Dónde tienen la cabeza? ¿En el culo tienen la cabeza en este país? Sí. O sea, ¿cómo nadie llamó a ese padre? ¿Cómo nadie llama al padre de Abigail o a la madre? ¿Cómo no los llaman? ¿Cómo no se comprometen? ¿Para qué quieren gobernar si no pueden, si no saben? Estas fotos les gustan pelotudear en motos, en Ferraris, en motos. No sé. Frivolidades con los perros, con las mascotas. Una locura. Una locura. Te escucho, Javi. No, de esto debes saber muy bien, Jorge, porque la diferencia son los momentos. Claro, cuando Menem se subía a una moto, la economía argentina crecía. Menem se iba en una Ferrari, violando los excesos de velocidad, y era bien visto. Lo mismo con Vudú en su momento. Lo mismo con Cristina. El problema es que hoy la UCA dio a conocer datos de pobreza que son realmente... Te interrumpo con esto, poné el tape de nuevo porque estaba tan caliente con el padre de Solange que no le di ni pelota, pero lo escuché hoy, que le mando un beso a la gente de la Nación Más, a Pancho Olivera, que lo vi ahí. Pero ponelo porque para el presidente, no sé, estamos en Suiza, estamos en Finlandia. Mirá, por favor, no hay pobreza. En medio de semejante crisis, logramos dos cosas. Que no haya argentinos con hambre, y que no haya un argentino que no haya tenido la atención sanitaria que requirió. Las dos cosas las logramos. Bueno, le pregunto al economista de la mesa, ¿qué dijo Alberto Fernández? Bueno, tiene que ver con lo que hablábamos el lunes, Vivi. Hay una distancia, yo creo, abismal entre la política, entre el Estado y la situación de la calle, la situación de la sociedad. O sea, es imposible que con 20 millones de pobres no haya gente que esté pasando hambre. Es imposible. Entonces, me parece que ahí lo que estamos mostrando es una distancia y una incapacidad que es la que hoy le preocupa a todo el mundo, que es, ¿qué película está viendo el gobierno? La economía, dijo Alberto, se está recuperando. Obviamente, se está recuperando del peor momento de parálisis. Pero se está acelerando la inflación, la inversión está a nivel piso histórico, todavía no hay un plan económico, todavía no cerramos el acuerdo con el Fondo Monetario, todavía no explicamos cómo vamos a crecer, cómo va a reaccionar la inversión. Parece que hay dos semanas con el tipo de cambio tranquilo y parecieron que desaparecieron todos los problemas. Y hoy el tipo de cambio está en 150 cuando hace un año estaba en 40. Digo, entonces, me parece que esto al final es lo que genera desazón, preocupación, porque decís, bueno, evidentemente no están en el mismo país, en la misma situación, no están viendo lo mismo que ve el resto de la gente. El saldo es muy positivo. Perdón, es 10%. No, no, déjame ponerle dato a lo que dice Rodrigo, es 10%. Y se llaman indigentes. La gente que no morfa en este país, en términos estadísticos, se define como indigente. Hay una definición que dice que no cumple la cantidad de calorías, bla, 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 patatín, patatín. No morfa. Y es más del 10% de la gente. El otro día Fernando Niembro cuando habló de Maradona dijo, Maradona no vive en una casa pobre, Maradona vive en una casa indigente. Yo tengo un pelo grande como una casa respecto de esto. Y es que hay un rumbo político que es claramente opuesto a lo que se venía gestando. El presidente quizá elige una frase que no es la mejor. Por decir que no hay hambre en la Argentina no me parece lo más indicado de ninguna manera. Pero creo entender a qué se refiere el presidente. El Estado puso una enorme cantidad de recursos para sostener a todos aquellos que más necesitaban desde el IFE, el ATP, la Asignación Universal, retomó para jubilados y jubiladas medicamentos gratis a través del PAMI, etcétera, etcétera. Es decir, hay una batería de recursos muy importante que se mide en términos de PBI y es muy importante que se puso a disposición de los más vulnerados. Tenemos 20 millones de pobres, Carlos, te aviso. Sí, está bien. Y eso es una realidad tremenda, dramática. Es dramático. Sí, pero no arrancaste de cero pobreza, digamos, ¿no? Venís de una situación muy brava y venís de una situación, además, venís de destrozar las bases de un Estado en términos de su territorialidad para poder llegar mejor. Te puedo, más a todo lo que me vengas a argumentar, el presidente nos está tomando el pelo. El otro elemento que dice el presidente, que me parece que también es muy importante, dice, y no dejamos a ningún argentino o argentina que el sistema de salud no lo pueda atender. Y eso es un gran mérito de las políticas de Estado del presidente y de este gobierno. Lo que no explica el acto, podemos discutir, pero los datos son los datos. 4 millones de desempleados y 20 millones de pobreza. Y vos venías de una situación y después se agravó por la pandemia. Y por suerte estuvo el Estado para tener una actitud contracíclica en ese sentido. Chico, perdón, perdón, 6, 6, 6, de cada 10 chicos son pobres. Sí, a ver, y nadie lo celebra. No, ¿cómo lo vas a hacer? Digo que si vamos a negar la realidad, no vamos a negar la realidad. Pero no estamos negando la realidad. No, yo sí, sí, nos está tomando el pelo. Claramente nos está tomando el pelo. No, no estamos negando la realidad. Cuando Alberto Fernández dice, Alberto cumple un año de gestión la semana que viene, el jueves que viene, el 10 de diciembre. Alberto, la evaluación que hace de su primer año de gestión dice, el saldo es muy positivo y hay que ser muy necio para no verlo. Bueno, yo me considero un necio, evidentemente, porque yo veo más pobreza, más indigencia, más desocupación, más hambre. En términos de qué, si vos tenías un modelo que retira al Estado de la situación. ¿De qué hablamos de Estado si hoy la situación... Y bueno, por ejemplo, en vez de secretaria, tenés un ministerio de salud. Tengo una duda, el presidente, perdón, chico, tengo una duda que quiero que me respondan, perdón. El presidente, perdón, el presidente, ¿desconoce la realidad o la niega? Necesito que me expliquen si la desconoce o si la niega. Porque es muy grave que la desconozca y es muy grave que la niegue. Ni la desconoce ni la niega. Bueno, o las dos cosas complicadas. No, no, porque diseñan políticas públicas en función de esa necesidad. Pero claro, la niega o la desconoce, porque está mal de las dos maneras, pero si la niega está mal y si la desconoce también. ¿Es un perverso inteligente o es un distraído? Exactamente. En la diferencia... Yo preguntaría si es eficaz. Yo preguntaría si es eficaz. Que es otra pregunta interesante. Vamos a datos concretos de la realidad. Alberto dijo, no podemos salir de esta situación con planes sociales. Lo que necesitamos es la inversión del sector privado... Construir empleo. Construir empleo. ¿Cuál es el nivel de inversión hoy en la Argentina? El más bajo de la historia. Vos estás poniendo un impuesto a la riqueza que le saca recursos... Pero pará, me estás mezclando los temas. Eso es ideológico. No, no, no. Vos estás haciendo un planteo ideológico. Porque lo que estamos discutiendo... Estás haciendo un planteo ideológico, reconocelo. Estás tirando datos. Es el economista de la mesa. Tira datos. Es un planteo ideológico, Diana. Porque cuando vos le sacaste los impuestos a los sectores productivos, no te generaron más trabajo. Como no había demanda, no vino ninguna inversión a la Argentina cuando eso era así. Disculpame. No, pero bueno, no me hable de una presunta ciencia exacta porque está siendo ideológico. No, estás mezclando las cosas. No. Vos decís, el gobierno de Macri fue malo, coincido, hizo las cosas mal. Ahora, vos comparás Macri con esto. Yo lo que digo es, dejá de lado Macri. Porque a vos lo que te interesa es defender esto. Y yo lo que digo es, Macri hizo las cosas mal. Para que te quedes tranquilo, lo de Macri fue un desastre. Punto. Esto también. Pero no me deja tranquilo eso. Si no lo podemos hablar, no me deja tranquilo eso. Discutamos cómo esta política aumenta el nivel de inversión. Dame una medida concreta que esté generando que el sector privado aumente la inversión. Bueno, sostuvo los salarios de los trabajadores. No sostuvo, le cerraste las empresas. ¿Y los ATP que fueron? Lo cerraste la empresa. Le cerraste la empresa. Pero eso ocurrió en todo el mundo, fue una gestión de la pandemia. Perdón que nos interrumpa antes de irme a Petri, porque la conversación no llega a ningún punto. Yo fui a la casa de Eduardo Dualde y me dijo lo que dijo de De la Rúa y lo comparó con el presidente. Él dijo Dualde, en un momento yo veía delfines en la Quinta de Olivos y claramente no había delfines. Bueno, no sé qué está viendo Alberto Fernández en la Quinta de Olivos. No son delfines, pero no está viendo lo que estamos viendo todos los argentinos. Está negando la realidad. Claramente no está viendo ninguna realidad. Me voy a Petri porque ya me caliente. El discurso podría ser tranquilamente. Hay un problema, pero hay un plan para salir de esta... ¿Y si hay un problema? ¿Quién dice que no? Si decís que no hay pobreza, si no hay gente que pasa hambre... ¿Cómo va a negar el presidente? La pobreza si toma decisiones drásticas para tratar de calmarlo. ¿Cómo? Un presidente que te dice, tengamos un aporte solidario y las grandes fortunas, te va a negar la pobreza. ¿Para qué lo hace? Bueno, y el aporte solidario, ¿qué genera en la inversión? ¿Discutir? Perdón, chicos, el aporte solidario no lo hicieron ellos bajándose ni un 20% del sueldo. No, vos lo ves del lado del mercado de los tributarios. Y es un gesto solidario. El que más tiene, que más ponga para lo que menos tiene. Después podés discutirlo si querés. Pero con esa lógica, la torta es cada vez más chica. Lo que vos no entendés es que si no hay recursos para que el empresario invierta... Mientras nosotros rompemos el alma tratando de solucionar la pobreza en la Argentina... Lo que vos no entendés es que si la torta es más grande y se reparte mal, es el mismo problema. Una cosa, presidente, perdón, chicos. No derrama nada, ¿eh? Presidente, bájese de la moto, bájese de la moto y póngase en nuestro lugar, por favor. Me voy con... Ahora sí cortame la música, me voy con Luis Petri, porque tenemos el tema vudú también, ¿no? Vudú va en cana, no va en cana. Lofer sí, lofer no. ¿Qué dice la corte? ¿Es una zaraza o realmente va a ir preso? Lo hablamos, entre otras cosas, con Luis Petri ahora. Me parece que estamos muy de atrás con el tema judicial. Muy de atrás. Muy de atrás. Veremos cómo se desencadena. Y de verdad, a mí, de ninguna manera es un tema personal. Yo me aguanto la que me tenga que aguantar. No voy a cambiar, no me voy a callar, no me voy a esconder y ni siquiera voy a perder la alegría de pelear por las cosas que peleo. El problema no soy yo, ni debido, ni milagro. El problema hoy, central, es que la principal perseguida política de la República Argentina se llama Cristina Fernández de Kirchner. Bueno, gracias Petri. Te saludo oficialmente. A vos. Gracias por la invitación. ¿Quién es vudú? Vudú es un delincuente. Exactamente. Hay que decirlo con todas las letras porque la Corte acaba de confirmar, hace cosas juzgadas, ya su sentencia es inapelable, de 5 años a 10 meses, y está inhabilitado de por vida para ejercer cargos públicos. Claro está. Se justifica en que todos estos embates están direccionados contra Cristina Fernández de Kirchner, pero a él ya confirmaron su sentencia. Una sentencia que tengamos memoria viene por la causa Chicone. Esto es, se quisieron quedar con la maquinita de hacer dinero en la República Argentina. Hacé de cuenta que la señora que está en la casa con los pibes ahora que están durmiendo, se está tranquila, dice, a ver, vudú es un delincuente, dice Petri, va en cana, lo dijo la Corte, y bla, bla, bla. Resumirle el cuentito de la señora que está en la casa de por qué vudú es un delincuente. Básicamente compraron calcográfica a Chicone, en ese momento, lógicamente existieron... La máquina de hacer dinero. La máquina de hacer platita. Se descubrió la maniobra, a partir de allí hubo una denuncia, en donde, claro está, lo implicaban a él, a su socio y a Van der Broly. Van der Broly posteriormente se arrepiente, que tiene que ver con lo que acaba de fallar la Cámara, y posteriormente, como le sale mal la jugada y no se sabía quién había puesto la plata, terminan enviando un proyecto de ley al Congreso para expropiar Chicone. El Congreso de la Nación se involucra en el delito, termina sacando una ley de expropiación, y nunca aparece nadie a reclamar la plata de la expropiación. Una cosa rarísima, digo, expropia el Estado y la empresa, pero no aparece absolutamente nadie. Lo que hizo el Congreso en ese momento fue borrar las huellas del delito. Claro está que con la expropiación intentaban purgar el delito. A partir de allí, bueno, un proceso judicial larguísimo, donde en el medio, quien operó como testaferro, que fue Van der Broly, se arrepiente y confiesa. Y dice sí que efectivamente había trabajado para el vicepresidente de la Nación. Habían informes del Ministerio de Economía, habían testigos que habían sufrido amenazas, como el caso de Capdevila. Digo, se dieron todas las... ¿Podía Cristina Fernández de Kirchner no saber lo que hacía Vudú? Yo creo que no, yo creo que estaba al tanto. Era su vicepresidente. Era imposible. Además, enviaron una ley al Congreso. Digo, puede habernos estado al tanto inicialmente, pero posteriormente, cuando el Poder Ejecutivo se involucra... Recordá que esta causa le costó nada más y nada menos que el cargo al Procurador. Mirá qué cosas que se van repitiendo. El Procurador de por aquel entonces perdió el cargo producto de no ajustarse a los designios de Vudú. Y aparecieron arrepentidos y aparecieron testigos que en definitiva estuvieron amenazados. Bueno, posteriormente, apelación tras apelación, llega a la Corte y la Corte dice no, es culpable. Digo, no hay queja posible, es un corrupto, confirma la sentencia, hoy Vudú está cumpliendo prisión domiciliaria, probablemente tenga que volver a la cárcel. O sea, Vudú va a la cárcel. Debería volver a la cárcel, claro, a cumplir la condena. No hay excusa, digo, porque la domiciliaria en su momento se la dieron... O sea, debería o debe volver. Claro, tiene una condena firme. Hasta hoy, a Vudú le regía la presunción de inocencia. Una presunción debilitada por un fallo de primera instancia, una confirmación en segunda instancia, una confirmación de la Cámara. Digo, donde se va debilitando ese principio de inocencia, pero no obstante, ello rige. Que es una de las cuestiones que tenemos que cambiar. No pueden ser, Vivi, que las causas por corrupción tengan una duración promedio de 14 años en la República Argentina. Nadie va preso, nadie va condenado. Yo estaba pensando, vos sabrás, yo estaba pensando de Riggi, porque yo me acuerdo cuando lo entrevisto, cuando sale de la cárcel, le hago una entrevista para Infobae y cuando le pregunto por Riggi, era como un tema que no... Claro, él consideraba que el procurador no lo había defendido ni había sido cómplice del encubrimiento. Muy por el contrario, había ordenado que sin lo investigara. Y por eso pidió la cabeza de Riggi, del procurador. Fíjate, hoy estamos en el medio de la discusión del nombramiento de un procurador. Y tiene mucha actualidad, porque el presidente quería nombrar a Rafecas, que también tuvo alguna intervención en la causa Chicone, donde asesoraba a uno de los abogados. Fíjate cómo se van atando cabos, ¿no? Asesoraba al abogado de Vudú. Pero además de eso, además de que asesoraba al abogado de Vudú, la causa fue avanzando de tal modo que se terminó llevando puesto al procurador y al propio vicepresidente de la nación. Impresionante. Impresionante. Y involucraron al Congreso, que fue lo más grave. Así como lo involucraron en el pacto con Irán, donde nuevamente trataron de validar la decisión del Estado Nacional recurriendo al Congreso de la Nación, lo mismo hicieron con Chicone. Volvió el Congreso con esa mayoría automática que en ese momento tenían, que nosotros denunciábamos, que era una escribanía. Lo involucraron en el pacto con Irán, que es una catástrofe para la historia argentina. Digo, negociar con quienes son los presuntos autores del atentado en la República Argentina. De la misma manera involucraron al Congreso de la Nación en la causa Chicone, borrando las huellas del delito. Algo imperdonable. Me parece que no deben haber antecedentes en la historia donde uno de los poderes del Estado, que tiene que controlar al otro poder del Estado, actúa como encubridor o cómplice. ¿Qué va a pasar con la reta y con la corte ahora? ¿Qué crees? Digo, porque estoy pensando en las dos argentinas de las que hablaba Pablo, el papá de Solange, ¿no? Para unos sí la justicia, para otros no. Digo, en fin, ¿qué va a pasar con la reta ahora y la corte? Pero, y hay dos argentinas, claro está, el papá de Solange. El papá de Solange, no sé cómo pude terminar la nota. Digo, hay una argentina para comer asados con sindicalistas en la Quinta de Olivos, para juntarse con Evo y brindar porque ganaron las elecciones. Y hay otra argentina muy inhumana, con muy poca empatía, muy insensible por parte de los gobernantes. Digo, no solamente lo de Solange, lo del papá de Abigail intentando o cruzándole en brazos a Abigail, producto de que no lo dejaban las autoridades de Santiago del Estero ingresar después de un tratamiento oncológico. Digo, no fue un parque de diversiones. No, no, una locura. Fue a hacer un tratamiento médico que su provincia no se lo podía proporcionar y por eso tenía que ir a la otra provincia. Pero, a ver, Mauro Lescano intentando cruzar a Nado el río Bermejo y muriendo en el intento. 7.500 formoseños. Digo, ¿en qué nos hemos transformado? ¿Dónde están? A ver, ¿qué pasa? Pero, pará, ¿por qué no? Pero, ¿eran eso o la pandemia terminó de, no sé, de sacar lo peor? Porque vos lo escuchás a Pablo. Y al día de hoy no lo llamó nadie. O sea, no puede ser que no lo haya llamado nadie. Yo creo que lo que hizo fue visibilizar y patentizar lo que ocurre en muchas provincias donde los gobernadores gobiernan como verdaderos patrones de estancia. Y el presidente ha hecho la vista gorda. Digo, mandó, sí, al INADI, mandó a la Secretaría de Derechos Humanos a la toma de un campo en Entre Ríos, pero no puso el mismo énfasis. Al contrario, guardó total silencio la Secretaría de Derechos Humanos que le hizo una denuncia penal a la RETA en el velorio de Diego. Esa Secretaría de Derechos Humanos estuvo nueve meses en silencio. No para Solange, sí para toma de tierras VIP. Pero no pueden, a ver, no pueden nunca más levantar las banderas de los derechos humanos después de las tragedias que hemos vivido. Digo, no han habido violaciones de derechos humanos más flagrantes desde la vuelta de la democracia que las que se han cometido por este gobierno justificándolas en la pandemia. Pero en realidad no es la pandemia, es la cuarentena. Y es la decisión de un gobierno de concentrar poder y de restringir derechos. Y de restringir derechos que están garantizados constitucionalmente. Y ha habido un sector de la ciudadanía que ha adormecido quizás y por el temor lo aceptó o lo acató en un principio. Y otro que se reveló y dijo, tengo mis derechos constitucionales. ¿Y cuál fue la respuesta del gobierno? La respuesta es que éramos odiadores, la respuesta es que éramos asesinos seriales, la respuesta es que éramos tontos o confundidos. Digo, ese presidente que dijo que venía a unir a los argentinos, muy poco ha hecho por la unidad de los argentinos. Y muy poco está haciendo actualmente por la unidad de los argentinos. Pero el presidente vive en una realidad paralela, Luis, porque recién lo escuchábamos hablar de la pobreza. Como si no existiera la pobreza. El presidente yo creo que lo primero es que ahí es que no preside. La gran titiriteria de acá es Cristina Fernández de Kirchner. Cuando vos ves la génesis de las principales decisiones del gobierno, no está Alberto Fernández presente. Digo, la relación con el fondo la termina de definir Cristina. El aumento o no a los jubilados del 5% lo termina de definir Cristina. La embestida al Poder Judicial y la Reforma Judicial lo termina de definir Cristina. La ley de Ministerio Público que se trató esta semana por el Senado de la Nación la define Cristina porque el presidente de la Nación quería que en definitiva se votara el pliego de Refecas con las mayorías que indica la ley actual. En los grandes temas, el impuesto a la riqueza, sin ir más lejos, lo define Cristina. La expropiación de Vicentín. Digo, hay cientos de botones que demuestran que hoy por hoy el poder en la República Argentina no lo ejerce Alberto Fernández. Alberto Fernández en definitiva lo único que está haciendo es administrar la pandemia y la cuarentena y eventualmente tomar decisiones de un jefe de gabinete. Pero efectivamente cuando uno revisa las decisiones más importantes que se han tomado, las ha tomado Cristina Fernández de Kirchner, sin lugar a dudas, y ha pagado costos el presidente. O sea, vos decís el poder lo ejerce Cristina. Por supuesto, y el costo es que a nadie le crea el presidente. Digo, se ha devaluado más que el peso. Está claro que la palabra... La palabra del presidente se devaluó más que el peso. A ver, con aciertos y con errores, cuando nos tocaba gobernar a nosotros, vos sabías que las decisiones las tomaba Mauricio Macri. Vos sabías que la decisión final, equivocado o acertado, la ha tomado el presidente de la Nación. Hoy vos a cualquier argentino le preguntás, ¿quién toma las decisiones en la República Argentina? Y te dice que es Cristina Fernández de Kirchner. Porque si no, no se entiende que en plena pandemia, digo, con más de 40.000 contagios, con más de un millón y medio de contagios con 40.000 muertos, el presidente avance con la reforma judicial, o con la ley del Ministerio Público, o con el impuesto a la riqueza, que lo único que hace es generar incertidumbre y espantar a los que puedan llegar a invertir, sean locales o extranjeros. Ninguna agenda que le interese a la gente. No, y ahora la bomba de humo que tiran con la discusión del aborto. Digo, impensado. Vos pensás, estamos viviendo una catástrofe sanitaria, con una economía destrozada, y el gobierno hace un tirito para la tribuna, para su tribuna, claro está, volviendo a la discusión del aborto. Pero, ¿por qué quieren instalar, más allá de que es una cortina de humo, una discusión, un debate tan profundo en la sociedad y que divide aún más a los argentinos en este momento? Bueno, esto profundiza la grieta, pero claro está, su electorado se los demanda. Entonces, ellos de alguna manera quieren tener algún gesto para con su electorado, quieren seguir levantando las banderas de un progresismo falso, porque, en definitiva, esto no se trata de progresismo, y no les importan las consecuencias sanitarias. Digo, porque está claro que tanto celestes como verdes van a movilizar en el Congreso de la Nación y las posibilidades de contagios son enormes. Y la verdad que cuando uno recuerda al presidente en campaña inicialmente, él dijo que no iba a proponer cuestiones que dividieran a los argentinos. Y esta cuestión divide a los argentinos. Digo, y esta cuestión, la verdad que establece una clara línea divisoria de aguas que va a ser irreductible. Le escuchaba hoy en La Nación más y ayer a Lelita Carrió hablar de que no quieren enfrentar a los K, como que es una estrategia, que lo viene hablando con Horacio. No enfrentar a los K, no enfrentar a Cristina, aceptar a Rafecas como procurador. ¿Qué pensás de todo eso? Bueno, yo creo que hay distintos temperamentos. Vos, en una fuerza política heterogénea como Juntos por el Cambio, te encontrás con distintas estrategias, temperamentos, liderazgos, formas de pensar y formas de encarar tu rol de opositor. Señor, yo creo que hay que marcarles la cancha y no hay que dejar que avancen sobre los derechos y las libertades individuales como lo han venido haciendo. Digo, como nosotros veníamos reclamando al inicio, que no era una cuestión de economía y salud, que eran las dos juntas, que no era privar a todos los argentinos de los derechos constitucionales por decretos de necesidad y urgencia, que no era la cuarentena boba que intauró este gobierno con más de nueve meses y con resultados desastrosos, en donde somos top ten tanto de contagios como de muertos, pero además donde tenemos uno de los porcentajes más bajos de testeos y donde se espera que venga la segunda ola y donde la única solución al inicio fue la cuarentena y ahora es abrazarse a la vacuna, pero no hay plan sanitario. Y te meten el tema del aborto en el medio. Digo, estamos en una catástrofe sanitaria y te meten la discusión del aborto, que es un distractivo en el medio y que le están robando los fondos a los jubilados. Porque claro está que hay un formidable ajuste a los jubilados cuando le sacan el principal índice de actualización que permite garantizar el poder adquisitivo. ¿Cuál es? La inflación. Digo, si vos le sacás a la fórmula de actualización, la inflación, le estás cortando las piernas, como diría Maradona. Y está claro que esto es lo que está haciendo. ¿Rafecas es el mal menor? Y depende quién sea el que sigue. Yo no sé si es el mal menor. A mí no es el procurador que más me guste. Y a mí me parece que esta ley del Ministerio Público es muy mala porque condiciona al Ministerio Público. Entonces, cualquier procurador que venga con esta ley del Ministerio Público va a estar muy condicionado por la política. Y si hay algo que tuvo de bueno la reforma del 94 es establecer al Ministerio Público como un órgano extrapoder, lo que le daba independencia. Cuando vos establecés una composición en el enjuiciamiento que tiene un claro componente político y cuando vos además condicionás tanto en cuanto a la designación al procurador y en cuanto a la renovación de su mandato está claro que va a ser un procurador muy propenso a ser servil a los intereses del Poder Ejecutivo. Y si lo que tenemos que hacer en la Argentina es algo, con mucho énfasis, es recuperar la independencia del Poder Judicial. Que esta semana dio dos buenas noticias. Con la confirmación de la constitucionalidad de la ley del arrepentido. Hubiese sido una catástrofe, Bibi, que se hubiese declarado inconstitucional. Vos imaginá que hay 31 arrepentidos entre empresarios, funcionarios de gobierno que en el caso de haberse declarado la inconstitucionalidad hacían caer la causa Cuadernos que es la causa histórica y emblemática más importante de corrupción en la República Argentina. Y se ratificó la constitucionalidad y por otro lado la confirmación de la condena a Boudou. Creo que al menos abren un paraguas muy importante que hay un sector de la justicia que está dispuesto a resistir los embates del Poder Ejecutivo que quiere claro Estado dominarla y colonizarla. Mientras hablaba de la reforma del 94 ayer me llegó un mensaje que no leí que tiene que ver con Néstor, con Cristina y con el Ministro de Salud que Ginés no puede desconocer esto me lo mandaban ayer la Constitución Nacional Reformada en el 94 que indica que es provida desde la concepción dato casualmente dice dos de estos constituyentes fueron Néstor y Cristina y si me sigue Martín acá tengo la foto donde dice Cristina y Néstor Kirchner en la convención que reformó la Constitución en 1994 en Santa Fe ahí tengo la foto digo porque vamos a hablar y a decirlo todo. Respecto al tema del aborto a ver yo creo que hay una cuestión que no pueden obviar quienes pretenden hoy legalizar el aborto irrestricto y masivamente. yo tengo una posición muy clara respecto a esto y creo que es compartida por gran parte de la ciudadanía que no quiere abortos masivos que no quiere abortos arbitrarios y sin causa que en el caso de que existe una violación en el caso de que exista riesgo a la salud o riesgo de muerte hay que legalizarlo y hay que garantizarlo y no puede haber excusas para que esa práctica no se realice uno de los problemas que tenemos es que en algunas provincias aún en esos casos no se permite y a mi me parece una barbaridad aberrante a mi me parece una barbaridad cuando hay una violación cuando hay una chiquita violada digo cuando hay riesgo a la vida y riesgo a la salud digo está claro ahora masiva generalizada y arbitrariamente por decisión de la mujer única y exclusivamente me parece que no porque la tensión acá no es entre el derecho a los 13 años podría ir a abortar a los 13 años sin que sepan sus padres solita con su alma abortando acá la tensión no es solamente entre el derecho a la vida y el derecho a la salud acá la tensión es primariamente entre el derecho a la vida y el derecho a la libertad de disponer de su propio cuerpo pero cuál es el tema que esta convención que vos recién mencionabas que se aprobó que tiene rango constitucional que es el famoso pacto de San José de Costa Rica dice que toda vida tiene que ser respetada y en general se respeta desde la concepción pero dice algo más que es importantísimo a los fines de delucidar cómo tiene que resolverse esta cuestión dice que nadie puede privar de la vida arbitrariamente es decir no puede haber privación arbitraria de la vida ¿qué está queriendo decir con esto? que cuando hay razones justificadas quizás sí efectivamente nadie le puede exigir a una mujer violada un acto heroico de que lleve a término un embarazo ahora tiene que haber una razón justificada no puede arbitrariamente otra persona disponer de la vida desde la concepción no puede ir a una mina con nueve meses de embarazo porque ya es sujeto de derecho ya desde la concepción ya desde la concepción sos sujeto de derecho sos persona no sos un fenómeno es una locura lo que acabo de decir lo que dijo el ministro de salud es un horror hizo una línea divisoria que es un papelón dijo que hasta la semana 14 había un fenómeno y que después de la semana 14 recién había persona una persona en progreso y en proyección algo que es inconcebible digo que violenta y viola estamos en manos de esta gente este señor manejó como ministro de salud la pandemia la cuarentena escuchamos al padre de Solange Pablo realmente es un horror bueno es un horror pero ahora se le sale la careta digo Ginés era el gran prócer sanitario en la república argentina hasta que llegó la pandemia que no la pudo prever que se comió la curva que dijo que era más importante el sarampión y el dengue y ahora estamos viendo lo cual lo que es el verdadero Ginés planificando como a ver estableciendo una estrategia sanitaria donde no la hay donde claro está la única estrategia sanitaria fue esta cuarentena boba y eterna que yo te mencionaba recién y ahora abrazarse una vacuna que todavía no se sabe en qué cantidad y cuándo va a terminar de llegar ¿te pondría la vacuna la última? si está autorizada y si está y si en definitiva cumplió con todos los requisitos sí dudaste un segundo antes pero bueno gracias ya venimos no te vayas gracias Luis no gracias a vos bueno nos vamos ya casi las 12 gracias por acompañarnos gracias al padre de Solange a Pablo el hashtag no nos olvidemos de Solange fue trending topic tendencia así que gracias Pablo gracias de todo corazón a vos y a toda la gente que la pasó y la pasa mal en esta pandemia y por último ya en el día del médico terminando quiero leer esto en el día del médico por haber realizado el juramento hipocrático que esencialmente es defender la vida desde la concepción hasta su muerte natural salvemos las dos vidas chau hasta mañana que Dios los bendiga y la próxima y la próxima y la próxima